Por la mañana hablamos con Olga Sánchez Cordero, la próxima secretaria de Gobernación, nos dijo que la acusación contra la maestra no era sólida. Nos contó que en 2014, cuando llegó el expediente del Vester a la Suprema Corte, ella, que era entonces ministro en funciones, detectó que la acusación de la PGR por fraude fiscal era endeble. Por la tarde, Olga Sánchez respaldó abiertamente el fallo del tribunal. Los tiempos judiciales no son necesariamente los tiempos políticos. Yo creo que los tiempos se manejan de forma distinta. Yo respaldo la decisión del Tribunal Unitario totalmente. Le tengo plena confianza al Poder Judicial de la Federación y creo que hizo bien su trabajo.